Telecentro, programa de inclusión digital. Bienvenidos a la clase. En este tutorial aprenderás cómo leer y enviar un mensaje desde el campus. Luego de ver el video, desarrollarás la actividad de inducción que se te propone en el curso. Los mensajes son parte importante de la comunicación que debes tener con el tutor o tutora y tus compañeros. El campus funciona también como un servicio de correo interno. Por eso, es importante que revises los mensajes constantemente. Para empezar, revisa primero el bloque de eventos próximos, para saber la fecha en que deberás enviar los mensajes. Luego, revisa el material de lectura, cómo leer y enviar un mensaje desde el campus. Al darle clic, aparecerá en una nueva ventana. Si deseas, puedes guardarlo o imprimirlo haciendo clic en la pestaña que aparece en la parte inferior derecha. Para leer todo el material, haz clic en la barra de desplazamiento. Cuando has terminado, cierra la ventana. Luego de leer, mira el video tutorial. Verás de una manera práctica los pasos que debes hacer para enviar un mensaje. Cuando el video ha terminado, vuelve al inicio del curso haciendo clic en el nombre corto básico. Cuando terminaste de revisar el material de estudio, haz clic en la actividad 1, llamada Envíe un mensaje a su tutor o tutora. Así podrán leer las indicaciones. Cuando has terminado, regresa nuevamente al inicio del curso para enviar el mensaje. Al lado izquierdo de la ventana del curso se encuentra el bloque Personas. Ahí debes hacer clic en la opción Participantes. En la lista de participantes, búscale tu tutor o tutora y hazle clic en su nombre o su imagen. Luego, aparecerá la información de esta persona y deberás hacer clic en la opción Enviar mensaje. Aparecerá el panel principal donde debes escribir el mensaje que desees, tal como lo viste en la lectura y el video tutorial. Cuando has terminado de escribir tu mensaje, haz clic en la opción Enviar mensaje. Verás que tu mensaje aparece en el mismo panel. Cuando has terminado, regresa al curso haciendo clic en Básico. Ahora, te mostraremos cómo ver un mensaje recibido en el campus. Para ver un mensaje hay dos formas. La primera es que al iniciar una sesión en el campus aparece la alerta de mensajes en la parte inferior. Para ver el mensaje solo debes hacer clic en la opción Ir a mensajes. Aparecerá el panel de mensajes, mostrando el número de mensajes recibidos y quién los envía. Para abrir el mensaje debes hacer clic sobre él. Aparecerá a la derecha la sección del mensaje y podrás responder desde ahí a la persona que te escribió. La otra forma para ver un mensaje es desde el bloque Mensajes del mismo curso. En este bloque aparece el nombre del contacto, el ícono del mensaje y el número de mensajes recibidos. Para leerlos solo hay que hacer clic en el número que aparece, no en el nombre. Aparece nuevamente el panel de mensajes con las mismas opciones que hemos visto anteriormente. Finalmente, en el panel del mensaje también verás opciones para buscar a tus contactos y ver los mensajes pasados. Haz clic en el botón Buscar para acceder a más opciones. En el casillero que aparece, escribe el nombre del contacto que deseas buscar. Luego, haz clic en el botón de Buscar personas y mensajes para ver los mensajes recibidos y enviados de ese contacto. Al terminar de desarrollar tus actividades, no te olvides de cerrar la sesión. Bueno, esperamos que este tutorial te ayude a seguir los pasos para leer y enviar mensajes y mantener una buena comunicación con el tutor o tutora y los demás participantes. Gracias por participar de los cursos a distancia del Programa de Inclusión Digital. Telecentro, Programa de Inclusión Digital. Telecentro, Programa de Inclusión Digital.